River enfiló su segunda victoria tras ganarle a Tigres en victoria en un segundo tiempo el millonario estaba impreciso pero fue a buscarlo y el defensor puso el 1 a 0 en el monumental de victoria River tenía una dura parada ante el siempre complicado Tigre aunque no fue una actuación descoyante el equipo millonario dio un paso al frente y le ganó al matador por 1 a 0 con el gol de Leandro Gómez Pires luego del polémico triunfo ante argentinos juniors Martín de Michele preparó algunos cambios como el ingreso como el titular de Ezequiel Barco el conjunto de Núñez alteró momentos de buen juego con otros de imprecisión y hasta tuvo que ser salvado por Franco Almagny en un par de ocasiones pero fue un justo vencedor el gol de González Pires llevó desde un córner Enzo Pérez participó bien en el primer palo anticipó y el defensor central entró solo por detrás para mandar la pelota a guardar tras esta victoria River suma 9 puntos de 12 posibles y hasta se pone tercero en el torneo de la Liga Profesional 2023 detrás del invicto Huracán y Lanús su propio compromiso por el campeonato será ante Arsenal de Sarani en el monumental no obstante tendrá la primera final del ciclo de Michele esta será el miércoles River jugará ante Banfield por un lugar en el trofeo de campeones del 2020 será la final un posible superclásico ante Boca Juniors ¡Suscríbete al canal!